Vamos con más en la revista para hablar de la celebración de este próximo 6 de agosto. Los festejos patrios también serán homerajeados acá en Santa Cruz. Hay un desfile institucional previsto para este sábado 5. Para hablar en detalle del tema nos acompaña Enrique Bruno, que es secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿A qué hora y dónde será la concentración de todos los que participen en este desfile? Muy buenos días. Este sábado 5 iniciamos con el desfile cívico-militar en la zona del Cambodromo, a las 6 y media de la tarde y a todas las instituciones van a estar encaminadas para iniciar este importante desfile. El palco oficial va a estar entre el sexto y el quinto anillo, donde va a ser el paso de todas estas instituciones. La organización entre el sexto y el séptimo anillo, donde van a estar ordenándose casi 200 instituciones que estamos esperando este año. Toda la coordinación con las Fuerzas Armadas, el tema de la Policía Boliviana, la Agenda Media Municipal, todos estamos listos para poder darle la seguridad que corresponde a toda la ciudadanía que asista este importante desfile. Son aproximadamente mil efectivos entre todas las unidades que van a estar apoyando conjuntamente con los bomberos, unidades médicas, ambulancias. Vamos a tener un punto de niños extraviados al lado izquierdo del palco. Siempre recomendando a todos los padres de familia que cuiden mucho a sus niños. Hay mucha aglomeración de personas. Entonces, esto puede causar estos descuidos que suceden año a año. Entonces, pedimos a los padres que tengan todo el cuidado correspondiente. ¿Cuántas instituciones van a participar este año y cuáles podríamos destacar? Bueno, son 200 instituciones. Todas nuestras instituciones principales, comités cívicos, gobernaciones, municipios, federaciones de empresarios, etc. Son 200 instituciones. Casi todas nuestras instituciones cruceñas van a estar en este importante desfile. El día siguiente, ya el día mismo 6 de agosto, tenemos todas las actividades protocolares. Iniciamos a las 9 en punto de la mañana en la ofrenda floral en el monumento Simón Bolívar. Continuamos 9 y media con el izamiento de la bandera en la plaza 24 de septiembre. Y a las 10 en punto, la misa y el té de un en la Basílica Menor de San Lorenzo. ¿Ahí quienes participan? Ahí están participando todas las autoridades, tanto departamentales. Se cursa también las invitaciones a nivel nacional y siempre ya se van confirmando absolutamente todas en el despacho del gobernador. ¿De las autoridades nacionales quienes han confirmado su asistencia? Todavía no tenemos ni una confirmación. Estas confirmaciones siempre llegan días antes al despacho del gobernador. Las invitaciones están abiertas públicamente. Nuestras autoridades departamentales, casi todas, tenemos la certeza que van a estar ahí. ¿Qué mensaje dará el gobernador en el marco de estos festejos? Bueno, esperemos. Es algo que él seguramente lo va a hacer en ese día. Siempre en estos 192 aniversarios, dándole el realce a nuestro país que estamos trabajando en conjunto para llevarlo adelante. Bien, reiteramos entonces el horario, el lugar de la concentración para todos aquellos que van a participar del desfile. Desfile cívico-militar, 5 de agosto a las 6 y media de la tarde en la zona del Cambódromo, entre el quinto y el sexto anillo va a estar el palco oficial. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más.